Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Esto tuvo evidentemente enemigos, que estaban haciendo todo lo posible para que estos barcos iraníes llenos de gasolina no pisaran suelo venezolano, aguas territoriales venezolanas, y entre ellos, por ejemplo, resulta irónico, sarcástico, triste, las afirmaciones del secretario de la OEA, Almagro, que dijo lo siguiente, él condena el envío de buques iraníes a Venezuela porque es, escuchen la inmoralidad de esto que yo les voy a leer, además dicho, en este caso, Almagro, un uruguayo, un latinoamericano. Es un atentado contra la paz y es un acto de provocación y que se da en apoyo a un gobierno ilegítimo. Almagro, miren cómo habla en nombre de los Estados Unidos, repudia la presencia militar iraní en el hemisferio occidental. La presencia militar. ¿Cuál presencia militar? Son barcos humanitarios que traen gasolina, con la cual se va a salvar vidas en medio de una pandemia y de un bloqueo estadounidense propiciado en Washington, a muy pocas cuadras de donde vive Almagro, por cierto, dándose una vida de, bueno, de burócrata pagado en miles y miles y miles de dólares que le ha hecho olvidar las problemáticas de los latinoamericanos. Él debería al menos sentirse latinoamericano, pero no es el caso. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.